En el Museo de Numismática del Banco Central del Paraguay, se puede encontrar la historia económica del país, que datan de las últimas décadas de la época colonial y los inicios del periodo independiente en 1811. Además de contar con las primeras monedas y billetes acuñados durante la primera mitad del siglo XIX en el país, el museo alberga las primeras monedas de oro y plata adquiridas por Paraguay en 1775, así como una amplia colección de monedas que datan de la época colonial española en la región. Es volver a rememorar cómo se fue formando la historia monetaria de nuestro país, como también así algunas joyas que denotaban de que en la época se vivía y se podía disfrutar y mostrar los tesoros que uno tenía. El director del museo explicó que está abierto a todas las instituciones educativas que deseen enseñar historia a sus estudiantes. Esto está abierto, solamente hay que hacer una nota dirigida a las autoridades y nosotros le hacemos un tour, no solamente por el museo sino que también por otras dependencias que tiene el Banco Central, como el teatro y también hay capacitación, o sea, algunos disertantes que vienen a hablar sobre algunos temas específicos que los estudiantes quieren conocer. Informó Claudio Genes para ABC TV.